El alcalde Alberto González ha comparecido esta mañana ante los medios para informar sobre el estado de las obras que han sido realizadas en los diferentes colegios de la localidad ante el inminente comienzo del curso escolar y que han sido gracias a la primera convocatoria del Plan Extraordinario de Empleo de la Junta de Comunidades. Informa Alberto González de que se han acometido obras de albañilería, carpintería, fontanería o pintura en los colegios Virre Morcillo, Virgen de la Caridad y Barranco Cafetero, centros en los que junto con Jiménez de Córdoba, de cara al próximo año y gracias a la segunda convocatoria del Plan Extraordinario de Empleo, se realizarán obras de mayor envergadura. El alcalde además ha informado que en el Colegio Concertado Nuestra Señora del Carmen se ha echado una solera de alrededor de 600 metros cuadrados que venía siendo demandada por el centro en diferentes ocasiones. Gracias al Plan Extraordinario de la Junta de Comunidades, como dice el alcalde, se han podido realizar obras de gran importancia en Graciano Atienza, Diego Requena y Giner de los Ríos. Graciano Atienza contará este año con 120 metros cuadrados de pérgola donde los alumnos podrán realizar sus clases de educación física ante la falta de un pabellón para esta actividad en los días lluviosos. En este colegio además se han realizado una salida de emergencia en el salón de actos, mejoras en los baños de infantil, arreglos en las fuentes y adecentamiento de la pintura tanto exterior como interior. Concretamente en Graciano Atienza la memoria era, ya lo he dicho en alguna ocasión, de 22.500 euros en personal y 18.600 en material y se han desarrollado actuaciones concretas. Se ha construido una pérgola de 120 metros cuadrados, porque es un colegio que no tiene el gimnasio, era una demanda que los maestros nos hicieron llegar. Para que en días complicados de invierno los niños y niñas de ese colegio estén un poquito resguardados cuando salgan a la actividad física. Se han ejecutado obras en salidas de emergencia, por ejemplo, en el salón de actos. Se han acometido y se han delimitado puertas en educación infantil. Se han modificado también los baños de infantil. Se ha adecuado un almacén que tiene el colegio para almacenar cosas. Se han reparado las puertas de aluminio y se han arreglado todo tipo de fuentes. Se ha pintado el colegio. Por lo tanto, Graciano Atienza está preparado para recibir a los niños y niñas en este curso. El Colegio Giner de los Ríos inaugurará próximamente el comedor escolar que se ha construido para dar servicio tanto a alumnos del mismo centro como del resto de la localidad. Informa el alcalde que las obras están prácticamente terminadas y que ya se está trabajando en la forma en que los niños de otros centros puedan acudir a él. En Giner de los Ríos también se ha llevado a cabo un vallado del nuevo patio de infantil, obras de pintura tanto en interior como en exterior. El comedor se va a inaugurar en breve. Es un comedor de localidad y se ha llevado a cabo la ejecución del vallado para que ese nuevo patio que tiene unos 800 metros cuadrados, ese es el dato, sea el patio de infantil y para que estén un poquito más resguardados los niños de infantil de los de primaria, ya que son niños de 3 a 6 años, se han llevado a cabo pequeñas obras en pinturas exteriores e interiores. En este sentido, el alcalde ha querido recordar que, según los técnicos, hace alrededor de 10 años que no se pintaban las fachadas exteriores de los colegios. Después de más de 10 años se han pintado los colegios por fuera, algunos de ellos. Esto no se había hecho. Habían ido por allí, habían pintado clases, aulas y demás, pero pinturas exteriores no se habían hecho desde hace al menos 10 años. Y esto lo digo porque me lo han apuntado los técnicos, que son los que llevan aquí esos años. Y por último, en Diego Requena se han realizado obras en los baños de infantil, mejoras en accesibilidad en el patio, además de reparación de los areneros. Por otro lado, Alberto González ha querido anunciar que también se han realizado obras en las escuelas infantiles, en especial en el CAI San Sebastián, y ha informado de que también se está trabajando en el CAI Lucas Blasque. Nosotros sí queremos que las escuelas infantiles y los niños que van a esas escuelas infantiles pues vayan a una escuela infantil arreglada y que estén en condiciones. Se han hecho las actuaciones que se venían haciendo, como el cambio de areneros, y bueno, pues pintura, albañilería y demás. Y sí que me gusta y tengo que reseñar que en el CAI San Sebastián se ha hecho una actuación un poquito más integral, porque es un CAI que necesitaba un poquito más de lo que el resto, y ahí sí que hemos desarrollado una actuación integral. Estamos trabajando también para abrir ese famoso CAI, esa escuela infantil del Lucas Blasque, para que, bueno, pues en cuanto podamos esté listo para su apertura. Para el alcalde es obligación del ayuntamiento acometer todas estas actuaciones que han sido, como dice, gracias al Gobierno regional, que también ha trabajado este año en el que el sistema educativo de la región esté compuesto por más profesores. Sobre el sistema educativo, el alcalde ha trasladado la preocupación de que se bajen las ratios en los centros de la localidad y también de que se acabe con la escolarización de la zona única, una demanda que, asegura, ha trasladado ya al director provincial de Educación. Trasladar, que hay que hacer más, tenemos que trabajar más por la educación, seguir trabajando poco a poco para bajar las ratios que subió el Partido Popular y en Villa Robledo, muy importante, estamos luchando y trabajando por acabar con eso de la zona única, la escolarización de la zona única. El Partido Popular lo vendió como que era el derecho de los padres a elegir cualquier centro, que eso está muy bien, pero eso fue mentira. Eso lo orquestaron para que cualquier padre pueda pedir centro y, subiendo ratios, poder cerrar aulas como se cerraron en Ginés de los Ríos y Jiménez de Córdoba. Por lo tanto, nosotros estamos trabajando en ese sentido. Ya han sido en varias ocasiones en las que le he pedido al director provincial que traslade a la consejería que no queremos ese criterio de escolarización en Villa Robledo. Por último, Alberto González ha anunciado que desde el equipo de gobiernos está trabajando ya en el programa de gratuidad de libros de texto que ya en el año anterior ayudó a más de 100 familias de la localidad.